Hola, me encuentro en Washington, D.C., Estados Unidos. Acompáñame a ver el monumento a Martin Luther King Jr. Martin Luther King es el primer afroamericano homenajeado con un monumento en el National Mall. Es la cuarta persona a quien conmemoran de esta forma sin ser presidente. Martin Luther King fue un ministro que se convirtió en la voz de movimientos de derechos civiles, no violencia, no discriminación y otro derecho para los afrodescendientes de los Estados Unidos. Su movimiento de no violencia fue inspirado en el ejemplo de Mahatma Gandhi. Una de las frases más conocidas que dijo el Dr. King fue cuando dio el discurso en las escalinatas de Lincoln Memorial. En el 1963, frente a 250,000 personas, dijo, I have a dream. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Ese era su sueño y todos debemos de tener un sueño. El sueño es parte del propósito y eso da significado a la vida. Este monumento me gustó mucho porque tiene un simbolismo. Cuando vas entrando al monumento, te encuentras con las montañas, las montañas de desesperación, como si te movieras a través de las pruebas y luego te encuentras con la piedra de esperanza, la pared de granito donde está esculpida la figura de Martin Luther King. Si tienes un sueño, hay esperanza. Frases de Martin Luther King que quedaron grabadas para la historia y son de mis favoritas, son las siguientes. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir adelante. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede lograrlo. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede lograrlo. Siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto. He decidido seguir el amor. El odio es una carga demasiado grande como para aguantar. Y la frase que más me gusta, la fe es dar el primer paso, aunque no puedas ver toda la escalera. Yo tengo un sueño de que te suscribas al canal y no te pierdas un nuevo lugar en Viajando con la Pastora Ibelis. Suscríbete y activa la campanita. Colecciono imágenes de los lugares a donde voy. Frente al monumento a Martin Luther King, puedes encontrar una tienda donde los puedes adquirir. Yo compré tres de ellos para mi colección. Sabes, viajar en forma virtual es bueno, pero viajar en forma presencial es grandioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!